...aquí en vivo y en directo. Así es, Dani, porque en estos momentos, señoras y señores, nos vamos con el primer desfile de la noche en traje de gala. Con ustedes, la señorita Antioquia. Para mí, ser señorita Colombia es más que un privilegio, es una misión. Porque yo comprobé que amando cada parte de mi ser y de mi esencia, podemos adquirir el poder para lograr todo lo que nos propongamos. Señorita Antioquia, María Luisa Bula Echeverry. Para mí, ser señorita Colombia es ser una mujer líder, una mujer de influencia positiva para todas las generaciones. Y una mujer que donde quiera que llegue, es de luz y es capaz de trascender en los corazones y en las mentes de las personas. Y esa es la mujer que yo quiero llegar a ser. Señorita Atlántico, María Alejandra Benguechea Cárcamo. Señorita Atlántico, María Luisa Bula Echeverría. Para mí, ser señorita Colombia significa dejar el nombre de Colombia en alto frente al mundo y poder trabajar en las causas que necesitamos cuidar y mejorar en nuestro país. Señorita Bogotá, Sarasgauc Foltriana. Hola, María Luisa Bula Echeverría. para mí significa el mayor orgullo es representar a la mujer colombiana de la actualidad esa mujer luchadora comprometida amoroso incansable señorita bolívar laura victoria o las cuagas pinto no Para mí ser señorita Colombia es un gran privilegio y es la oportunidad de mostrarle al mundo de qué estamos hechos nosotros los colombianos, que no necesitamos cambiar nada de nosotras si nos sentimos bien con nosotras mismas y que así vamos a poder cumplir nuestros sueños siendo auténticas. Señorita Boyacá, Amanda Sofía Montealegre Rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 María Velasco Bravo. Gracias. 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 señorita Colombia ser un referente positivo y un canal efectivo de comunicación entre las comunidades vulnerables y las entidades que pueden ofrecer ayuda para ellos. Gracias. 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 Marsella Salamandra Pacheco. Gracias. 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 señorita Colombia es un honor me llena de pasión quiero incentivar a los jóvenes a que nunca renuncien a sus sueños y sobre todo que se eduquen que tengamos principios y valores para construir una Colombia mejor señorita Córdoba Saray Elena Roballo y sobre todo. Gracias. 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 señorita Colombia es convertirte en una voz y unos oídos de poblaciones vulnerables. es señorita 동 Five marca, Lina Tatiana Masea Dávila. Esta noche Colombia es fiesta, color, música y belleza, elección y coronación, señorita Colombia. Ya regresamos. No te cambies, ya regresamos con Coronación Reina Nacional. En ti nos vemos. Estamos de vuelta con Coronación Reina Nacional. En ti nos vemos. La tradición se renueva. Seguimos con el concurso nacional de belleza. Estamos de vuelta con la elección y coronación de la nueva señorita Colombia desde la ciudad de Cartagena. Aquí estamos en el centro de convenciones. Y hay que decirles que estamos transmitiendo a través de la señal de Telecaribe. Daniela, Telecaribe sin ninguna duda se ha convertido en el canal más innovador de la televisión pública colombiana. Carlito, ¿sabes que no lo había visto de esa manera? Mira, te voy a contar por qué. La Niña Emilia fue una producción súper exitosa de ficción y es la primera vez que un canal se atreve a hacer eso. ¿Sabes cuál fue el resultado? En la coronación de la señorita Colombia. Por todos los lados, mejoramos y cambiamos. De hecho, el concurso nacional de belleza de este año se renueva. Y nuestras candidatas tuvieron la oportunidad de tener una conversación con nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre todo el tema de las brechas y desigualdades entre hombres y mujeres. Y se comprometió profundamente con la equidad de género. Pues, ¿sabes una cosa? Que todo Colombia debería unirse a esta labor. Claro que sí. Nuestras candidatas están muy, pero muy comprometidas desde sus departamentos y sus regiones con promover todas las causas de la mujer. Señoras y señores, segunda parte de este desfile en traje de gala. Para mí, ser señorita Colombia es asumir la responsabilidad de ser un ejemplo para las generaciones que me anteceden y volvernos unos líderes aprovechando el ser figura pública y dando un buen ejemplo. Señorita Guainía, Carol Tatiana Hernández González. Señorita Guainía, Carol Tatiana Hernández. Ser señorita Colombia es ser una líder social, recorrer los 32 departamentos de mi país generando cambios sociales. Señorita Guajira, María Camila Melo Celedón. Señoras y señores. Señorita Guajira, María Camila Agrón. Ser señorita Colombia para mí significa una responsabilidad y un compromiso con mi país Señorita Huila Wendy Tarín López Gracias por ver el video Gracias por ver el video María Camila Cárdenas Rapelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video